Música 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 Eres feísimo, Roby tío Me voy a quitar esto tío No puede ser No puede ser Pero qué arma se acaba de todas Aquí hay motos Llevame, llévame Vamono Venga hay cochecito si me voy a poner aqui hay que pagar pero donde estan tio mata a robbie madre mia tio venga doble baja me cago en ti que paquete me cago en ti pago un tic aqui pago un tic aqui venga esta tu otro racha de 3 no pasa nada forever and ever estais yo avanzo ya seguro se ve chan 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 hombre que pasa venga dani res que pasa hermano venga forever te has palmao venga que te quema braster cuida que va a estar calzoncillo quema un poco mas raro tio venga el braster que cerdaco el braster ostia que te pone en medio mierda que me quemo que me quemo matando a sus compañeros que rata joder estoy lleno fuego tio te lo explico ahora un momentico vosotros tranquilo explica explica que de momento es que me estoy dejando para que os confiéis cuidado cuidado hay uno ahi hay uno ahi donde esta? ahi en el hueco donde estan tio dios que cabron el braster tio vale dani no se si estan abajo o donde estan tio no no estamos abajo andamos por culo toma chaval vamos uno menos otro mas me quemo me pelo el quemo que me pelo el quemo me pelo el quemo a ver a ver dani ven aqui toma hermano a ver me pelo el quemo oye esta lleno de juego esto eh vamos perdiendo eh vamos perdiendo esto no puede ser no 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 hay salida no hay salida entonces era por abajo si si es para abajo es para abajo no 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 que han disparado ahí arriba no que no que no no te confundo no te confundo cuidado 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 cuando corremos salimos en el mapa eh porque no corre el puto personaje aqui tio que buena leche cuidado 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 no que cabron el rubenillo tio vamos que grande que cabron encima me lo robo buena 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 estamos hablando de empatar eh vamos equipo vamos juntos me voy a poner aqui el lanzapero me voy a poner esto esto es mejor ostia rubenillo si es que me asumo muero ostras braster vamos vamos buenisima madre mia puto stratum puto stratum si te jodan venga nami cuidado como se la ha llevado como se la ha llevado el forever vamos ganando por una venga 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 a ver a ver me voy a poner aqui me voy a poner aqui me he dado la cabeza de braster todo el pepo tio lo ha reventado como lo ha reventado el forever joder hermano vamos el paleo esta me has putando de 200.000 cosas tio parece que la cosa la va de pepo no venga va bueno eso diso a braster que es el que ha empezado iba disparando con mi fusil mas alto que nada eh ahi me mola mas disparar con el fusil que me cojo tus dolares a dolares ven pa cabraster ven pa cabraster uuuh esta ahi esta ahi lo se lo se cuidado stratum toma stratum me ha avisado tio tomeme los huevos encima nos ha matado a todos toma dani otra pa ti bueno me han matado pero yo he hecho ahi la triple baja vamos ganando de una eh a cuantos puntos son? a 20 cuidado stratum por lo sueno que aparezca sin cabeza ostias toma toma braster que campero toma roby que campero vamos empate eh vamos empate quedan 14 segundos chavales a lo rata como que a lo rata le voy a colar una granadica pa alla cuidado cuidado dani que no te maten eh empate como que perdedor roby ha conseguido la baja victoria vamos roby ha conseguido la baja victoria y los primeros perdedores porque tenemos que usar una pistola tio no armas esta a lo suyo paltito madre mía a ver esto esta mañado totalmente tío dislike unfollow dislike y te quito y te quito de la subbow estro tu 3, 2, 1, GO!